Se acerca el día cero para conocer la decisión final de Kylian Mbappé. Este fin de semana se dará a conocer cuál es el futuro inmediato del francés, si se marcha al Real Madrid o continúa en el Paris Saint Germain. Ahora mismo el pesimismo ha invadido al madridismo por completo. Se ha pasado de estar en el Madrid al 80% seguro a dar por hecho su continuidad en el PSG. A raíz de que no pudo salir en el verano pasado, Mbappé tenía un acuerdo verbal con el Madrid para fichar en este mes de junio. Todas las partes estaban de acuerdo en los detalles, pero como dije era un acuerdo de palabra, no había nada firmado. Sin firma y sin contratos de por medio, parece que Mbappé podría dar marcha atrás a su decisión de salir del PSG. Parece que las presiones políticas, familiares y por supuesto el mismo PSG habrían dado fruto y se habla de que Mbappé estaría por lo menos un año más en París. La propuesta final del PSG para convencer a Mbappé es de convertirlo en el jugador número uno del equipo, ser el dueño del proyecto parisino por encima de Messi y de Neymar. Desde Francia apuntan su continuidad y la tranquilidad de Pochettino en la rueda de prensa de hoy ha traído aún más pesimismo para el Madrid. El técnico argentino aseguró que no conoce la decisión, pero su tranquilidad transmite cosas positivas para el PSG. No, yo no conozco la decisión. Yo creo que es un tema personal de Kilian con el club. Hay muchas informaciones, muchos rumores que vemos últimamente. Está claro que siempre respetando a nuestro club y respetando a la posición de Kilian, sobre todo un jugador que termina contrato esta temporada, como otros casos, siempre es el club y en este caso el jugador los que tienen que hablar de estos temas. Por el momento no soy la persona que tenga que hablar, tanto el club como el jugador. Por un caso o por otro hablarán a partir de mañana. Pochettino asegura que habrá eventos este sábado en el último partido del PSG, así que todos a estar pendientes del anuncio de Mbappé que por fin acabará con este culebrón que tiene en disputa al PSG y al Real Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!